Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 9 al 10. Lo vamos a leer como decíamos en el nombre del Señor y para su gloria. Pensar que Él dijo que esta palabra es vida, vida para todos, vida abundante para todos nosotros, su palabra. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gracias, Señor. Gracias, papá. Padre, queremos, Señor, que todos tus hijos, tus ovejitas, tus corderitos puedan alcanzar a comprender lo que es la vida abundante en ti, Señor. Y que no hayan equívocos. También podamos discernir, Padre, quién está detrás de todas las cosas que nos pasan. Papito, por eso te pedimos la gracia y la asistencia de tu Espíritu Santo en este momento, papá, para que sean abiertos nuestros corazones y la gracia para el que escucha y para el que habla, papá, sea abundante por amor de tu nombre, papito. Y todo se ha hecho para honra y gloria de tu nombre. Amén y amén. Gracias, Señor. A veces no estamos conscientes de las causas de las situaciones que nos ocurren en el diario vivir, ¿no es cierto? Y que nos preocupan, pues generalmente estas cosas son inesperadas y nos sacan de nuestro equilibrio, ya sea familiar o laboral, ¿no es cierto? etc. Nos olvidamos de que tenemos un enemigo que es el ladrón del cual Jesús dijo, viene a hurtar, matar y destruir. Siempre cuando nos ocurren estas cositas tratamos de investigar cómo y por qué ocurrieron estos hechos. Y muchas veces apuntamos a personas, ¿no es cierto?, circunstancias o cualquier razón que nuestra mente nos lleve a pensar, olvidando la palabra verdadera e inmutable de nuestro Señor Jesucristo. Generalmente no queremos asumir la responsabilidad de las cosas que nos ocurren y andamos buscando a quién echarle la culpa. Instintivamente buscamos el chivo expiatorio para diluir nuestra responsabilidad y no asumir la palabra de Dios y no discernir que las situaciones también pueden ser provocadas tanto por nuestros enemigos o por nuestros propios errores. ¡Gloria al Señor! En el versículo se habla de matar, robar y destruir. Y vamos a ver las definiciones bíblicas de estos términos, ¿no es cierto? ¿Qué significa matar? Simple, es quitar la vida, acabar con alguien, extinguir o apagar. En Juan 8.44 nos está hablando acá de que el homicida, el maligno, tu enemigo, mi enemigo, nuestro enemigo, es homicida desde el principio. Eso está en Juan 8.44. También en Mateo 2.16 nos habla de que él puede matar a cualquier clase de persona para conseguir su objetivo. Detrás de Herodes estaba el maligno matando a los niños menores de dos años para que no hubiera, ¿no es cierto? El celo de Herodes no hubiera otro rey. ¿Qué grandes aberraciones comete este homicida, no es cierto? Ahora, ¿no hemos puesto a pensar cuántos misioneros han muerto en el transcurso de la historia cristiana? Ah, misioneros jóvenes llenos de vida, con esposa, con hijos, han sido muertos en lugares donde van a extender el reino, pero son muertos, ahorcados, mutilados. Hace como un mes atrás me llegó un video donde había una masacre tan horrible, tan horrible, como le disparaban en la cabeza a un grupo de misioneros y de cristianos que habían ellos convertido al Señor. Y era una cosa espantosa. Porque él viene a matar. Gloria a Jesús que nos da el entendimiento. También dice la palabra que viene a robar. ¿Qué es robar? Quitar o tomar para sí, con violencia o con fuerza, lo ajeno. En otras palabras, tomar para sí lo ajeno, de cualquier modo sea o a cualquier costo. El ladrón, enemigo nuestro, nos quiere robar principalmente lo más valioso que tenemos. ¿Qué es lo más valioso que usted tiene hoy? Obviamente que no es algo material. Son cosas espirituales. Porque tienen gran valor, ¿no es cierto? Para nosotros, los hijos de Dios, nos quiere robar la salvación. Nos quiere robar la fe en Él, en Dios, en el Señor. Nos quiere robar la palabra. Un día escuchaste, es una palabra preciosa, que predicó un gran predicador y caló tu corazón. Y quizás quisiste seguir esa palabra. Pero con el tiempo, el maligno la robó de tu corazón. También nos roba, como decía la palabra, los frutos que Dios quiere darte por medio de Él, el maligno los quiere robar. ¿Qué más te quiere robar, hermano o hermana? ¿Has sentido cuando te roba el gozo? ¿Cuando te roba la paz? ¿Cuando te roba la comunión con Él? ¿Cuando te roba la comunión con los hermanos, con tu familia, con tus familiares? ¿Te roba la armonía con tus semejantes, tus vecinos? ¿Te roba el propósito que Dios tiene para ti? ¿Te roba el servicio que Dios quiere darte en forma ordenada y comisionada? ¿Te roba los maravillosos tesoros espirituales? Puede que tus tesoros espirituales sean diferentes para mí, pero los tesoros espirituales, ¿no es cierto?, se consiguen cuando uno está conversando con Él y te da cosas maravillosamente valiosas que jamás nadie te podría dar. ¿Cuántas veces has dicho, yo me quiero consagrar, yo me quiero dedicar al Señor, yo quiero entregar mi vida a Él? Y hay unas circunstancias, unas situaciones diversas que te hacen desistir de aquello. Te robaron, te robó el maligno, el deseo de consagrarte al Señor. ¿No os ha pasado eso? A mí me ha pasado, por lo menos sé que me ha pasado. Ahora, la definición de destruir. El término siempre indica una completa destrucción o aniquilación, aunque el vocablo a menudo expresa literalmente la destrucción de pueblos, países, linajes y cosas como, por ejemplo, ídolos. En Josué 6.21 destruyeron un pueblo entero a filo de espadas, ¿no es cierto? Destruyeron a hombres, a mujeres, a jóvenes, a viejos, las ovejas, los bueyes y los asnos, todos fueron destruidos porque ese pueblo era un pueblo idólatra que hacían mucho mal, mucha perversidad, ¿no es cierto? En 2 de Reyes 19.18 también dice que echaron al fuego grandes dioses, ídolos hechos por manos de hombre como de piedra, madera, y los destruyeron. ¿Cuántas personas mueren cada día en el mundo que no conocen al Señor, al Dios todopoderoso, eterno, sublime, glorioso, y van a la condenación eterna y son destruidos en el infierno eterno? ¿Cuántos cientos de miles, cuántos millones de personas que el maligno impidió que ellos pudieran conocer la gloria de Dios? ¿Qué impidió que ellos conocieran la gracia de Dios? ¿Ese regalo inmerecido que Dios quiere darle a todos los seres humanos? ¿Los destruyó para impedir que estas personas conocieran la verdad de su existencia? ¿Quién los creó? ¿Para qué fueron creados? ¿Y cuál es el fin de ellos? ¿Los destruyó a estas personas para que no conocieran su perdón, su fidelidad, su lealtad, su generosidad, su justicia, su cobertura, su paternidad, nuestra heredad, para que no alcanzaran a recibir la vida eterna que Dios quiere darle a toda la humanidad como lo dijimos. ¿Has conocido personas valiosas, personas que usted quería, que estimaba, quizás podía hasta haberla amado y que fueron destruidas por el maligno y ahora están en un lugar de eterna destrucción, de eterna destrucción? ¿Lo era el Señor? Es muy perverso, malo, viene a matar, robar y destruir y tú no tienes que tener ningún compañerismo con Él y ninguno de nosotros. ¿Cómo nos destruye? ¿Qué usa? ¿Qué usa Él para destruirte a ti y a mí? Fácil. ¿Qué usó para destruir a Adán y Eva? ¿Su propósito? ¿Para destruir su propósito? ¿Su vida abundante? ¿Su vida rica? ¿Su vida de comunión? ¿Qué hizo? Los hizo pecar. ¿Y qué hace contigo para destruirte? Te hace pecar. Te engaña y te lleva al pecado. ¿Cuántas religiones están en este mundo, no es cierto, atrayendo a muchos, miles de personas para que sean destruidas por el engaño de ellas? Tiran el anzuelo diciéndoles cosas que van a recibir, que van a lograr, que van a obtener, pero su fin es la destrucción eterna, filosofías extrañas, supersticiones, creencias humanas, malas costumbres, malos hábitos ancestrales que van repitiéndose de generación en generación, te destruyen, te destruyen. No, yo tengo esta religión porque mi mamá, mi papá, mi abuelita, mi tatarabuelo eran de esta religión y yo no voy a cambiar. nos destruye pecando, nos destruye cuando queremos voluntariamente quedar en la ignorancia de su amor, de su obra. Gloria a Jesús. En el Salmo 37, 38, dice que los transgresores serán destruidas y la posteridad de ellos será completamente exterminada. En segunda de Tesalonicense, Pablo pedía por favor, por decirlo así entre comillas, que oraran por él. ¿No es cierto? Estos que pecan recibirán el castigo de eterna destrucción excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. El pecado te mata, no se mata. El pecado es la herramienta más poderosa que tiene el enemigo para alcanzar su objetivo. Él quiere que practiques el pecado. Él quiere matarte y después destruirte en el infierno. ¿No es cierto? Estamos hablando de destrucción. El pecado te destruye. Y sabes que él es muy inteligente. El diablo sabe más por viejo que por diablo. Porque estas cosas que voy a nombrar las ha practicado siempre desde que el ser humano existe en la tierra. Ha practicado y nos ha dado argumentos para pecar. Unos argumentos súper buenos que hasta el día de hoy le dan resultado. El pecado decimos nosotros no es tan malo. Todos lo hacen. Antes esto era más estricto que ahora. Ahora estamos en una nueva era. Eso era antes en los tiempos primitivos. No seamos retrógrados con esas cosas. Puedes hacerlo y después pides perdón. Lo comido y lo bailado nadie te lo va a quitar. Solo es por esta vez solamente ah voy a probar que puedo voy a probar que puedo hacer y lo más probable es que no pase nada. no hay verdades absolutas todo es relativo la palabra de Dios es relativa porque dice una cosa acá pero dice otra cosa allá entonces yo no me puedo atener a la palabra porque es muy relativa. Me estoy poniendo medio fanático ¿ha dicho usted alguna vez eso? Me estoy poniendo un poco fanático o extremista quizás me estoy pasando de la raya estoy dándola ahora todos pueden hacerlo menos yo no puede ser esas son premisas y muchas otras cosas más con las cuales el argumento que nos implanta el maligno en nuestra mente para pecar y destruirnos gloria al señor ¿cómo podemos prevenirnos de esta destrucción dejando de pecar hermano hermana dejemos de pecar cada vez que tú murmuras con razón o sin razón es pecado la murmuración no tiene razón porque la definición de murmuración es hablar de alguien en su ausencia por lo tanto es pecado seguirás murmurando para ser destruido juzgarás a los demás sin tener todos los antecedentes y condenarás a ese que estás juzgando estás pecando seguirás criticando las cosas que no te gustan en el entorno en el cual tú estás seguirás guardando rencor contra aquel que te hizo tal ofensa el maligno te está llamando sutilmente a que guardes ese rencor a que sigas murmurando a que critiques a que envidies a que tengas un orgullo a que seas soberbio o soberbia y además hay un una acción que tiene muy interesante donde todos caemos no hay ninguno que se salve en los afanes dejamos muchas veces al señor de lado por los afanes por las urgencias cuántos de los hermanos que un día participaron de su reino y eran compañeros de milicia y los veíamos en la iglesia vez tras vez semana a semana y sutilmente por esos afanes los fueron tirando hacia afuera tirando hacia afuera tirando hacia afuera y lo dio le dio más importancia a sus urgencias a sus necesidades puntuales que a la palabra del señor y donde están esos hermanos ahora todavía están afanados enredados en los negocios del mundo y usted quiere pasar lo mismo que falté una vez que falté otra vez que no pude que mi esposa tuvo un problema que mi hijo que mi este que la lluvia que me anegué que la cola del auto que la cola de la micro pequeñas sutilezas que te van alejando recapacita estás en la mira para ser destruido recapacita salete de la mira del maligno como más podemos prevenir nuestra destrucción Dios da todas las herramientas no cierto con la palabra de Dios José 1 8 todos lo sabemos nunca sea parte de tu boca este libro de la ley sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito o en él está escrito porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien eso es lo mismo eso es lo mismo que nos dice hoy Dios porque lo que ellos tenían que hacer no lo pudieron hacer porque la ley era espiritual pero nosotros y ellos en el fondo eran carnales lo cuadrado con lo redondo no podía encajar por eso apareció nuestro Señor porque ahora estas cosas la ley está grabada en tu mente y en tu corazón ahora puedes hacerlo ahora puedes tener la palabra de Dios en tu boca morando día y noche y puedas meditar en ella y que guardes conforme a esta meditación y a este mandamiento prosperar en tu camino y que todo te vaya bien porque tienes morando en ti la ley misma Cristo el Espíritu Santo el que es la ley vive en ti gloria a Jesús ahora puedes hacerlo como puedes escapar de la destrucción guardando meditando en su palabra en el salmo 119 11 dice en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti y estamos hablando de los salmos ahora tienes el poder del Espíritu Santo morando en tu vida ahora ¿quién están más expuestos a ser destruidos? ¿ha conocido usted a líderes grandes pastores mundialmente reconocidos que al final han caído? entonces ¿quiénes son los que están más expuestos a ser destruidos por el pecado? son los líderes que tenemos delante de nosotros nuestros pastores los presbíteros ¿no es cierto? el presidente de las denominaciones el vicepresidente ¿no es cierto? el presbiterio ejecutivo están más expuestos porque porque si matan la cabeza destruyen la cabeza destruyen todo el cuerpo ¿a quién más? ¿quién más está más expuesto a estas cosas a los que están intercediendo para que su reino se extienda? tú mientras más horas y más intercede te pasan más cosas la gente dice me empecé a acercar al Señor y me empezaron a pasar más cosas malas me empezaron a pasar cosas que nunca me habían pasado que no son buenas porque Él sabe dónde está la cabeza dónde apuntar y está apuntando a tu servicio a tu ministerio a tu intercesión a tu oración a aquellos que quieren y han decidido entregarse en el servicio a Él sin reservas gloria al Señor que nos advierte y que nos muestra todas estas cosas también el versículo que leímos el versículo en cuestión el que se basa este compartir dice yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia este solo versículo daría para una no sé cuántas horas una prédica completa o un estudio completo pero yo lo quise poner aquí porque quería darte una buena noticia el evangelio sabes lo que significa buenas noticias y de qué estamos hablando del evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de cuál evangelio del verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo por lo tanto te puedo dar la más grande noticia que puedes escuchar que es una vida de abundancia puedo puedo decirte que la vida abundante es la vida eterna una vida que comienza en el momento en el que viniste a Cristo y te entregaste a Él y recibiste al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador y continúa por toda la eternidad abre tus ojos para que veas la vida abundante que Dios te dio por su obra en la cruz del Calvario y abundante significa no justo no justo lo que necesito sino más allá de lo que necesito y quién para qué quiere dar abundantemente a alguien para que comparta lo que no va a usar lo que excede a su necesidad para que comparta esa abundancia que Dios te está dando gloria al Señor la vida abundante es una vida de satisfacción contentamiento en Jesús los cuales por haber recibido el perdón de pecados por su sangre derramada en la cruz del Calvario los hace aptos para tener una vida abundante como dijimos que comienza en la tierra y que no termina jamás otra definición de vida abundante tú ya tienes la vida abundante andas buscando la vida abundante ya la tienes que es la vida abundante Cristo en ti si Dios no es catimón ni a su propio hijo te lo dio todo te dio lo más grande que Dios tenía a su hijo para que comparta su herencia porque somos coherederos con Cristo de todas las cosas ya tienes esa vida abundante no la busques afuera búscala en tu interior búscala en ti gracias Señor siendo las 9.25 y estando a minutos de terminar la reunión vamos a concluir algunas cosas que podrían ser nos podrían iluminar por lo menos a mí lo hizo como dijimos en la introducción necesitamos estar apercibidos de este enemigo que Jesús se identificó discernir correctamente que nuestro enemigo viene a matar robar y destruir pero tus enemigos este enemigo no son los ministros que han prosperado más que tú no son los siervos que han errado en su doctrina por falta de conocimiento no son los hermanos que hablan en contra de nosotros no son los caídos en pecado no son tus enemigos no son los que fueron a la iglesia los que salieron de la iglesia de buena o mala forma no son tus enemigos no son los ministros que te aconsejan lo que no te gusta no es tu enemigo ese ministro que te aconseja lo que no te gusta no son los compañeros no son los compañeros ni presbíteros que tienen una opinión distinta a la mía no son los débiles en la fe este es tan débil en la fe no son los que han ganado un lugar en la congregación distinta a la tuya no son nuestros enemigos porque no jamás lo han sido y nunca lo serán porque porque el señor viene y vino a pagar por todos nosotros en la cruz del calvario y derramar su sangre preciosa para que tuviéramos esta vida abundante estás colocando mal la mira la mirada tus pensamientos en estas personas no son ninguno de estas personas son enemigos tuyos todo lo contrario están buscando tu bien cuando nos congregamos nos abrazamos nos damos la mano entramos a la oficina para recibir un consejo y a veces no nos gusta no son enemigos tienes un solo enemigo que viene a matar robar y destruir pone pone la mira correctamente en el verdadero enemigo que tu y todos nosotros tenemos gracias señor porque de aquí en adelante ya no veremos al que está al lado como enemigo al que está a mi lado ni al que preside ni a ese líder ni a ese que está encargado de esto o de lo otro mi enemigo es el que me viene a matar robar y destruir que pone envidia orgullo que pone murmuración queja crítica ese es el enemigo al que hay que combatir y la palabra la tienes a la mano para poder discernir la verdad de lo que te pasa en tu vida padre amado gracias por esta palabra gracias señor gracias papá que nos abres el entendimiento para apuntar correctamente a quien es el verdadero enemigo de nuestras almas al que viene a matar robar y destruir padre te rogamos que esta palabra pueda ser iluminando pueda pueda iluminar la mente y los corazones de cada uno de nosotros y cuando ahora miremos al hermano que yo está enojado o cuando yo miraba a ese hermano con envidia o cuando yo quería y ambicionaba tal o cual cosa puede decir vete de mi apártate de mi satanás porque cristo ya me dio la vida abundante que me prometió padre gracias en el nombre de jesús amén y amén gracias señor amén hermana monica amén que el señor lo siga bendiciendo hermana no